Cumplieron su advertencia. Dirigentes de Alba Petróleos llegaron acompañados del abogado Fabio Castillo al Centro Judicial Isidro Menéndez para presentar una demanda contra el director ejecutivo de la ANEP, Arnoldo Jiménez, acusado de difamación. Han empezado una lucha sin cuartel en contra de Alba Petróleos. Nosotros también vamos a dar una lucha sin cuartel defendiendo los intereses no solamente de una empresa sino los intereses de los que resultan beneficiados con el trabajo de esa empresa. Según los denunciantes, Arnoldo Jiménez habría incurrido a difamaciones contra Alba Petróleos señalando lavado de dinero en las actividades de dicha empresa. Alba Petróleos no es enemigo de los empresarios del país, es enemigo de las irresponsabilidades públicas de ataque contra una empresa que hoy por hoy ha demostrado que pueden haber empresas exitosas con verdadera responsabilidad social y no ser del clan tradicional que ha dominado la economía de este país. Sin embargo, los miembros de Alba dejaron claro que este proceso podría cambiar de rumbo. Los FMLNistas dijeron que retirarían la demanda si el director ejecutivo de la ANEP se retracta públicamente de los señalamientos contra Alba Petróleos. Si una persona puede reparar su falta y da una disculpa con verdadero arrepentimiento y además con verdadero propósito de la enmienda, para mí yo le aconsejaría a Alba Petróleos que lo perdone. Si Arnoldo Jiménez no pide disculpas públicas, el caso será llevado por el juzgado quinto de sentencia. Lo cierto es que todo indica que en este tema hay muchos capítulos aún.